Tras más de 40 años dedicados a construir un México más justo y equitativo, Marcelo Ebrard se muestra decidido a no dejar perder la Cuarta Transformación, ya sea como secretario de Economía o aspirando eventualmente a la presidencia de la Nación Azteca. Ebrard busca que los avances logrados beneficien a todos los ciudadanos. Con su vasta trayectoria y compromiso, asegura estar preparado para enfrentar los desafíos que se presenten. Tanto Claudia Jeinbaum como Marcelo Ebrard, en esta nueva etapa, comparten una visión común. Un México más justo es posible. Y en este sentido, ambos trabajan incansablemente para continuar con el legado iniciado por Andrés Manuel López Obrador. Es por esto que ambos, con su enfoque inclusivo y su impulso al desarrollo industrial, aseguran que la esencia de la Cuarta Transformación siga viva, llevando esperanza y mejores oportunidades a cada rincón del país. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Marcelo Ebrard Casaubón se ha consolidado como una figura central en la política mexicana contemporánea. Su rol en la Cuarta Transformación, el proyecto de reformas y progreso iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura su continuidad y fortalecimiento bajo el liderazgo de Claudia Jeinbaum. En su reciente nombramiento como secretario de Economía, Ebrard no solo enfrenta la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, sino que también asume la responsabilidad de impulsar una política industrial sólida y defender los intereses económicos del país. La Cuarta Transformación de México, centrada en la igualdad social y el desarrollo económico inclusivo, encuentra en Ebrard y Jeinbaum dos de sus principales defensores y ejecutores. Así, el ex canciller, con su vasta experiencia y preparación, ha demostrado ser un servidor público capaz y comprometido, listo para enfrentar los desafíos económicos del país. Como secretario de Economía, ha destacado que su objetivo es fortalecer los programas sociales, aplicar la austeridad republicana y combatir la corrupción, alineándose con los principios del programa que AMLO protege tan celosamente. En su carrera política, Ebrard ha ocupado cargos clave que lo han preparado para asumir roles de alta responsabilidad. Su gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México lo han dotado de una comprensión profunda de los desafíos nacionales e internacionales. Ahora, su enfoque está en consolidar el proyecto iniciado en 2018, asegurando que las reformas y los progresos continúen beneficiando a todos los mexicanos y preparando el camino que ha andado por más de 40 años para su posible futura candidatura presidencial. Estoy muy contento, declaró Ebrard en un video compartido en sus redes sociales al ser nombrado secretario de Economía. Voy a poder participar en algo que me apasiona y además la posibilidad de acelerar las inversiones de México y de defender con eficacia a las empresas mexicanas. Entre sus planes en el nuevo cargo, Ebrard ha destacado la necesidad de desarrollar una política industrial sólida y activa. Lo que tenemos que hacer es poner a funcionar una política de desarrollo industrial, explicó. Este enfoque busca emular las estrategias de otros países, incluyendo a la nación estadounidense, que están revitalizando sus políticas industriales para fomentar el crecimiento y la innovación frente al desafío de trabajar con un vecino que se vuelve cada vez más proteccionista y temeroso ante una China poderosa. En este contexto, Ebrard también ha subrayado la importancia de defender los intereses de las empresas mexicanas, grandes y pequeñas, y de impulsar la capacidad de innovación del país. «Esos son los polos del desarrollo. Esas son las inversiones que habrá para facilitar la instalación de empresas», afirmó el político. En otro video, Ebrard reconoció el modelo de desarrollo social prometido por la Cuarta Transformación, destacando programas como la pensión para adultos mayores, el respaldo a los jóvenes y la creación de un sistema de salud universal. «Es un modelo de desarrollo que busca la igualdad social», dijo, explicando que este modelo, según él, es crucial para asegurar un crecimiento económico basado en salarios dignos y no en salarios bajos, en el que todos tengan acceso a una vida digna. La lealtad de Ebrard a la Cuarta Transformación y su apoyo a Claudia Genbaum, tras el proceso interno de Morena, que los distanció momentáneamente, son testimonio de su compromiso con los ideales y objetivos del proyecto. A pesar de las diferencias y desencuentros que pudo haber tenido con Genbaum durante la contienda interna, ambos líderes supieron conseguir el entendimiento con madurez, comprendiendo que comparten una visión común para el futuro de México y poniendo a su pueblo en primer lugar. «¿Usted aún quiere ser presidente?», le preguntaron en una entrevista realizada por un diario español, a lo que respondió, «Pues yo para eso entré a la actividad política, si no, ¿para qué te metes?». Pues, aunque no está obsesionado con el 2030, su enfoque actual es cumplir con lo prometido a la gente y defender los intereses de México a sabiendas de que tiene mucho por ofrecer. Pero en el caso de llegar a la silla presidencial algún día, Ebrard asegura que desea impulsar la grandeza de México y erradicar la pobreza extrema, pues su meta es elevar el nivel económico, hacer crecer la clase media a más del 50% y construir una sociedad próspera e incluyente, consolidando a México como un país de clases medias. Sin embargo, por ahora luchará junto a la presidenta para avanzar en ese camino. Este enfoque pragmático y dedicado es una característica distintiva de Ebrard. Su capacidad para trabajar con Janebaum, a pesar de todo, demuestra su madurez política y su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación, pues aseguró que se concentra en que lo que acordaron se pueda llevar a cabo. En ese orden de ideas, la confianza en el modelo de desarrollo y su implementación efectiva es un tema recurrente en el discurso de Ebrard, quien enfatiza la importancia de continuar con los programas sociales que reducen la pobreza, así como aplicar la austeridad republicana para liberar más recursos y seguir combatiendo la corrupción. De esta manera, queda claro que los importantes puestos ostentados por este mexicano han sido mucho más que simples etapas en su carrera política. Han sido oportunidades para aprender, crecer y demostrar su capacidad para liderar con la mirada puesta en la presidencia una idea que ha dicho no abandonará. Actualmente, en su papel como secretario de Economía, Ebrard se enfrenta a un desafío monumental, que es la negociación del T-MEC, una tarea crucial que requerirá de toda su habilidad diplomática y conocimiento económico, aunque confía en que, incluso si Trump es electo como presidente estadounidense, esto pueda facilitar en vez de complicar las negociaciones. Cabe destacar que, además de su trabajo en la política exterior y económica, Ebrard ha sido un defensor incansable de los derechos sociales y económicos de los mexicanos. Su compromiso con la igualdad social y el desarrollo económico inclusivo ha sido una constante en su carrera. Esto es algo que comparte con la virtual presidenta, que ha trabajado intensamente por darles un mayor acceso a las comunidades, a los beneficios económicos y educativos, protagonizando incluso en su vida estudiantil protestas por un acceso efectivo a la educación universitaria en su casa de estudios, la UNAM. Por todo esto y más, así como Jembaum, Marcelo Ebrard Casaubón es una figura esencial en la política mexicana contemporánea, con una extensa preparación, experiencia y compromiso con los ideales de la Cuarta Transformación, lo que le ha llevado a merecer el respeto y la admiración del pueblo mexicano y muchos líderes a nivel internacional. Finalmente, su relación con la presidenta electa es un verdadero testimonio de su capacidad para trabajar en equipo y su compromiso con los objetivos comunes, manteniendo la visión en el punto central, que es el beneficio de los ciudadanos de a pie, convirtiéndose en una figura clave a medida que México avanza hacia el futuro en la construcción de un país más justo y equitativo. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande, el sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Patria Grande